¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Se alcanzaron! ¡Uy! ¡Caminan por la lava estos desgraciados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, así me tambaleo, me tambaleo, bien. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rayman Legends. ¡Uhú! Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde hicimos esta misión, en la que rompí récord de muertes completamente, y aparte rompí récord del mayor número de veces que me han picado en la cola porque estaba llena de picos la misión. Y vamos ahora a esta misión que también es nivel 4 de dificultad, nivel de 4 calaveritas. Y ya no voy a decir nada sobre morir o no morir. ¡Al cabo! ¡Ya sé que me voy a morir! ¡Pues ya! ¿Para qué le hago? ¿Para qué le hago el cuento? ¡Ya sé que me voy a morir! Ok, mato a esto. Y tenía que brincar arriba de estos monos para poder agarrar ese de allá. Ni modo, ya no lo agarré. O igual si lanzo este para arriba, ¡pum! ¡No! ¡No, no resultó el plan! ¡Ah! Pero con este sí. ¡Guantecito! ¡Tengo guante! ¡Ah! ¡Con esto sí! ¡Uy! Agarré otra forma. Vamos, brincamos, brincamos. ¡Ay! Tenía que salir este monito desgraciado. Bueno, está bien. Es una de esas en las que tienes que ir corriendo, creo. Se roba la doña. Y yo tengo que ir a... Pues a perseguirlo. ¿Qué? ¿Va a venir el zapito? ¿En serio? ¡Uy! ¡Mira! Aparte de que tengo un guantecito en esta misión. ¡Tengo zapito! Aparte. ¿Vas para acá? ¿Te mueves? ¡Gracias, zapito! No, en serio que ese zapito siempre llega a salvarme la vida, ¿eh? Siempre llega a salvarme la vida. Vamos con... Con mucha paciencia y dedicación. Acá, brinco. Ya no me voy a... A lebrestar tanto pasando las misiones así corriendo porque... ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! ¡Uh! ¡Sí le alcancé! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! También eso de salvar de minutos pudiera representar un problema en algún futuro, ¿eh? ¡Uh! ¡Me tumbó! ¡Señorita, Laura! El zapito me tumbó. Yo ni siquiera hice nada. Bueno, está bien. Vamos a pasársela al zapito porque son más veces las que me salva que las que me mata. Bien, vamos para acá. Pero ya no la riegue el zapito, ¿eh? ¡En serio! ¡En serio! Esto es... Ya, basta de regarla. Si me vas a ayudar, me ayudas y se acabó, ¿eh? Bien, vamos para acá. Vamos, bien. Uno, dos. Listo. Ahora aquí rompo esto y... ¡Uh! Vamos para arriba. Me dejo caer y matamos a este. A este. Bien. Ahora sí. ¡Uh! Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Allá hay otro arriba. Bien. Esas flamas flotantes. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que esas flamas floten así? Nada más. Así nada más. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Lo bueno es que cuando disparo me preno, ¿eh? Puedo utilizar esos guantecitos como... Como freno de emergencia para cuando me vaya a matar. Voy para acá. Mato a estos. A estos. ¡Bien! ¡Bien! Área desalojada. Área... Estoy seguro de que ya se me pasaron varios diminutos, pero pues ni Pepe. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llévame! ¡Uy! Casi. Casi. Casi me matan. Bueno. Voy por acá. Mato. Híjole. Estoy seguro de que ya se me pasaron varios diminutos y yo... Sigo aquí. Y yo sigo aquí. ¿Ok? El sapito... ¡Me tapa! ¡Uy! ¡Me alcanzó a dar... Bueno. Ya. También que iba, ¿eh? También que... También que íbamos. Pero ni Pepe. Así... Así suele pasar a veces. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ok. Entonces, me quedo abajo de esto. Y... ¡Ay! ¡Nanita! Bueno. Ya. Así. Vamos para acá. Brinco arriba de este. Y mientras, el sapito me trae el escudo. Voy por acá. Arriba debe haber un diminuto. Brinco. 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 Listo. Si es la reina, significa que no se me han pasado diminutos. Si es el rey, significa que ya vale que acá es en esta misión. Ya vale. Vamos para acá y... Subele. Subele, monito. Pues me tengo que proteger así. Me protejo. Me protejo. Me protejo. Bien. Ahora, para el otro lado. No, no, no. Pero tampoco no me dejes caer. Así. Vientos. Ahora, para el otro lado. No, no, no. No es cierto. No es cierto. Así. Uh, me cae. No, puede ser posible. Bueno. Creo que ya sé cómo. Creo que ya sé cómo. A ver, otra vez. Vamos, vamos, vamos. Subimos. Ajá. Subimos. Apúrale, sapito. Apúrale, que tengo prisa. Ajá. Voy para acá. Me cubro. Ok, la fregada. Uh. Bueno. Otra vez. Por acá. Me cubro. Ya no me pega. Ya no me pega. No. Y no. Listo. Me protegí. Voy para acá. Dejo que esto se quede así. Corro, 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 corro. Giro. Bien. Así era. Y mato a estos. Y es la reina. Uy. Entonces voy bien. Si es la reina, entonces significa que no se me han escapado diminutos. O no sé. No los he contado. Debería de llevar creo que ya cuatro. Uy. Sí. Ya se me fueron dos. Bueno. Ni modo. Ni modo. Ya se me fueron dos zapitos. Mueres. Y con mucho cuidado. Así. Así. Uy. Cuidadito, sapo. Cuidadito. Ajá. Voy por acá. Brinco. Ahí está. Alcánzalo. Alcánzese desgraciado. Alcánzalo. Mira. En cuanto. Mientras más me acerco. Más le acelera. ¿Se fijan? Entre más me acerco. Más le acelera el desgraciado. Voy, voy, voy. Tranquilamente. Tranquilísimamente. Brinco arriba de este. Y voy más tranquilamente. Así. Bonito. Aquí salvo a este. Me echo un brincote para allá. Así. ¡Pum! Así. Sigue. Me estoy concentradísimo, eh. Ya no tengo ganas de morir una vez tras otra. Si me matan menos de 40 veces, me doy por servido, ¿saben? Me doy por servido si me matan menos de 40 veces. Cuando voy para acá. ¡Uy! ¡Uh! ¡Ay! Casi se me queman las nalgas ahí. Con la lava. Bueno, está bien. Vamos adelante. Aquí arriba se ve que hay algo importante. No sé. No, creo que no. Igual y si disparo. No, no es nada importante. Voy para acá. ¡Súbeme! ¡Súbeme! Y este debe ser el rey. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Pum! ¡Adiós! Este debe ser el rey. Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos para salvar al rey? Salto al escudito primeramente. Acá. Me defiendo. Me defiendo. Vinco arriba de este. ¡Uy! Me quemé la nalga. Bueno. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Se me va a rozar la nalga de tantas quemaduras, eh. En serio. En serio. Al rato voy a tener unas nachotas de tanta ampolla en la cola. Bueno. Vamos para acá. Así. Bien. Bien, bien, bien. Y esto me mueve para adelante. Bien. Para acá. Y mientras subo. Así. Así. ¡Uy! ¡Ah! Lo salvé. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! No era como lo había planeado porque creo. No sé si vi bien, pero atrás de la jaula había otra cosa. Y por disparar guantes desesperadamente no alcancé a agarrar lo que había atrás. Pero bien. Vamos. Matamos a estos. Sigo adelante. Con mucha paciencia. Con mucha concentración porque ahí vienen las plamitas mágicas. ¿Quién sabe por qué rayos? ¡Uh! Vamos por acá. Vamos. Vamos. Bien. Escudito. Muévete. Muévete que llevo prisa. Muévete, escudito, que llevo prisa. ¡No llegué! ¡Uy! ¡Ah! Sí, la libré. Vamos, vamos. Corre, 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 Rayman. Corre, 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 corre. Llévame. Teletransportame. Así. Bien. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sí llegué. Bien. Por poquito y no la cuento, ¿eh? Por poquito. Pero así la cuento. Vamos. Para acá. Así. Agarramos corazoncito que me hace falta. Voy por acá. Presiento. Tengo el ligero presentimiento de que las flamas me quieren seguir alcanzando, ¿saben? No sé. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos, 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 vamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay! No, no, no. Nada, nada, nada. Me quedo aquí abajo. Bien. La libré. La libré. Voy por arriba. No tengo intención de discutir con esos rojitos. No sé aquí qué tengo que hacer. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Ya voy a seguir adelante. Ah, no. Sí me arriesgo, ¿saben? Voy a ir. A ver. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Igual y bajo. Así. Y luego subo. Bien. Ah, no estuvo tan difícil. No sé para qué ando de collón si no estaba tan difícil. Vamos para acá. Salvamos. Vamos para acá. Y listo. Así de bonito. Vamos para... Con esta cosa salpica mucha lava. Voy de este lado. ¡Muéveme, zapito! El zapito es mi... Como mi... Como mi gato. Así. Como mi mayordomo. Él se encarga de... De salvarme la vida en ciertos lugares. ¿Saben? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Bien. Bien, bien. Es como mi mayordomo, ¿saben? Me hace los favores que yo necesito. ¿Se acuerdan del mayordomo que tiene Batman? Algo así. Claro que también en ocasiones provoca que me maten. Pero en fin. Solo gajes del oficio. Gajes del oficio de Rayman. Por eso no envidio para nada la vida de Rayman, ¿eh? Por eso para nada envidio la vida de Rayman. Muérete. Muérete, dije. Muérete, chihuahua. Ahora sí. Vamos para acá. Y vamos muy tranquilos, muy tranquilos, muy tranquilos. ¡Uy! ¡Uy, me quemo! ¡Uy, me quemo! ¡Uy! Así. Salvamos a este. Y, sapito, haz de las tuyas. Pero, por favor, ya no me mates. Por favor, ya no me mates, sapo. Voy para acá. Yo le digo sapo, pero ni siquiera si es un sapo, ¿eh? Para mí es un sapo con alas. No sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es como un tipo sapo con alas ese mono. Ya bájate, muchacha, bájate. Bien. Así se desactiva el escudo de energía, apretándole la nariz dos veces al maguito Sunrise. Regresó. Por lo que... Creo que este ya era el último, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que este ya era el último mono. ¿Qué? ¿Ahora por qué no le metí su trancazo? Ah, no, es que era más adelante el trancazo. Todavía necesito pelear con el jefe antes de meterle su trancazo. ¡Uy! Copa de oro, bien. No nos habían dado la copa de oro desde... Desde ya no me acuerdo cuándo, pero ya hacía mucho que no me daban copa de oro. De hecho, creo que en la última misión no me dieron ni una sola copa. ¿O sí? ¿No? Miren. En la última misión no me dieron ni una triste copa. Estuvo pésima la misión anterior, ¿eh? Pésima que estuvo. Medalla de bronce y ni una sola copa. Pero bueno, vamos para acá. A ver, ¿cómo que medalla de bronce y ni una sola copa? No. Es que la copa, la medalla, te la dan por los looms y la copa te la dan... No. Ah, estoy confundido. Bueno, vamos a seguir adelante. Nos vamos a esta misión, que ya es nivel de dificultad 5. Está muchísimo más complicada que la otra. Corazón, corazón, corazón. ¿Sí lo alcanzo? Sí lo alcancé, bien. Uh, es que lo necesito urgentísimamente. Aquí no hay nada. Bueno. Corremos. Corremos. Híjole, estos monos. ¿Cómo me caen golgos, eh? Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Se alcanzaron. ¡Uy! Caminan por la lava estos desgraciados. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Así, me tambaleo. Me tambaleo. Bien. Voy para acá. Dice, mantén RT en una pandiente para correr por la pared. Ah, sí, eso ya lo sabía. Bueno. Voy para acá. ¡Uh! Vámonos. Bien. Los pinté cual es Pidi González. Así. Cual es Pidi González. Salvo a otro monito. Por aquí arriba presiento que hay algo. Sí, claro. Yo lo sabía. Mi corazón me lo dijo. Tenía ese presentimiento de que arriba de mí había algo. Así cual es Pidi González. Corro, corro. ¡Epa, epa, 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 échale, échale! ¡Uy! Me pegó y me mató. Bueno. Seguimos. ¿Me vas a dar corazón? Por favor dime que me vas a dar un corazón. Sí. Bien. Me caigo. Persiganme, monos. Miren, miren, miren. Rayman fresco. ¡Epa, epa, epa! Arriba, arriba. ¡Corre, ándale, ándale! Bien, vamos para acá. Salvo al monito. Otra vez. Agarro la monedita. La monedita. Otra vez. Me bajo. Otra vez. Y así. Muy bien. Continuamos otra vez. Vamos por este lado. Por acá, por acá, por acá. Aquí. Bien. Ahora sí. Le metí la patada en el momento exacto. Tú quítate. Híjole estos monos. Carrera rápida. ¡Uy, judez! ¡Uy, judez! Vamos. Vamos, vamos. Así, así. Me quitaron mi corazón. Y lo necesito urgentísimamente. Va a levantar el escudo. ¡Hijo de su madre! Ya sabía yo que en cuanto le metiera el trancazo, iba a levantar el escudo. Ya sabía yo. Tenía ese presentimiento. Bueno, va a estar allá. Así. Bien. Bonito. Bonito. ¡Uy! Me dieron en la cola esos critters. Bueno, vamos por acá. Vamos, vamos. Bien. 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 Adiós. ¡Ah, carajo! ¿Quién no se moría de un trancazo? Me... Este juego cada vez me hace más trampa, ¿saben? Es trampa eso. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa? Me siguen pegando donde mismo. Pero que no aprendes de la lección estilo. No. No aprendo. No aprendo. Bueno, ya se muere. Estos los prendo. Se apagan la... Bueno, se prenden. ¡Uy! Se mueren, ¿eh? Se mueren. Con la luz. Bueno, son monos nocturnos. Voy para acá. Voy para acá. Voy para acá. Corro por el techo. Y... Era por abajo. ¡Uy! Era por abajo. Bueno. Vamos para acá. Corro por el techo. Corro por el techo. Aquí me bajo. Bien. Muérense. Adiós. Ah, creo que había algo por allá, ¿eh? Tengo el presentimiento de que aquí había algo. Sí, sí, sí. Ya decía yo que era demasiado... Demasiado fácil como para que nada más le tuviera que regresar y... Y ya irme. No, no, no. Había algo, un secreto oculto detrás de eso. Vamos para acá. Brinco. Brinco. ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Uy! Creo que ya hacía mucho que no hacía estas misiones a la primera, ¿eh? Hace mucho que no salvaba al rey a la primera. Besito de la buena suerte. Y me voy. Rompo esto porque... Nada más porque sí me dan ganas de romper cosas. Voy para allá. Para allá, para allá. Para allá, para allá. ¡Uy! 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 Nada más tengo que seguir los looms y con eso... ...el camino se devela automáticamente. ¡Uy! ¡Me persiguen! ¡Uy! ¡Me persiguen! ¡Ah! No se pasen delante. ¿En serio tantos? Bueno, ya con esto... Valieron cacatoditos. ¡Toditos! A todos se los cargó Pifas. Salvé a otro monito. Me voy para acá. Ah, ahorita que me acuerdo... ¡Uy! ¡No! No hagas eso, Rayman, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! Por nada, eh. Bien, bien. No me alcanzan, no me alcanzan, Lerolero. Es que estaba tratando de hacer el... ¡Ese! ¡Ese poder! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que le muevo a lo tonto y lo hace, pero en realidad yo no tengo idea de cómo lo hace. Si alguien sabe, por favor dígame, porque yo no sé cómo hago ese giro. Ese giro que vieron que hice, yo no sé cómo... ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Eso es trampa, señorita Laura! ¡Me estoy resbalando! ¡Por favor! ¿Pero cómo? ¡Uu! En serio que cada vez me hacen más trampa en este juego, ¿eh? No puede ser posible. ¡Ya, llévenme! Me faltó el mono de allá arriba. Y yo no quiero, yo no pienso dejarlo. Yo no pienso abandonarlo así. Brinco arriba de ese. Bien, bien, bien. Y lo salvé. Ahora sí. Ahí se ven monos. Brinco por acá. Brinco por acá. Y... ¡Uy! ¡Ay, cojutla! Casi me alcanzan. Tengo el presentimiento que de aquel lado había otro monito, pero ni pepe. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solamente salvé al rey, no salvé... ¡Oye, ese ya se andaba trepando! Uno... Uno arriba de otro. ¿Se fijan cuál Guerra Mundial Z? Si vieron la película de Guerra Mundial Z, así se trepaban los zombies. Uno sobre de otro. Bueno. Quedó pasada la misión y creo que este estuvo más fácil que la otra, ¿eh? Oigan, estas que son nivel 5, creo que están más fáciles que las del capítulo pasado, ¿eh? Lo que sea de cada quien. ¿Y qué? Esta no me la desbloquearon, ¿en serio? ¿No me la piensan desbloquear? Bueno, como no me la piensan desbloquear, me voy a meter aquí porque creo que aquí también hay looms. Si no me equivoco, creo que aquí también hay. Y aquí me liberan a otro personaje. Vamos a ver qué hay aquí. Porque creo que aquí me liberan a otro personaje. Arriba, arriba sin parar. Bueno, arriba, arriba sin parar. Voy para acá, voy para acá. Para acá, para acá, para acá. Bien, sigue los looms, Epsilon. Tú sigue los looms, nada más. Nada más, eso es todo. Bien, 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 bien. ¡Uy, qué bonito! No, palica acá. También, también que iba, no puede ser posible. A ver, bien, bien, así. Necesito más coordinación. Más coordinación, Epsilon. Así, así, bien. Bien, ahora sí. De este lado, de este lado, de este lado. Bien. Así, así, así. ¡Pum, pum! Una manita, gracias por el saludo. ¡Uy, bien! ¡Bien! ¿Me pasé? Esa rama me mandó volando más lejos de lo que debería. Bueno, está bien. Así, así, así. Bien, bien, bien. Así. ¡Uh, uh! ¡Hijo de su...! Es que es de muchos reflejos. Esta misión. Creo que todas las misiones de Raiman son de reflejos de Jedi, eh. Así, así. Así, así. Así. Bien. ¡Uh! Voy, 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 voy. Bien. Reflejos de Jedi. Concentración, Epsilon. Concentrancia ante todo. Bien. Corre, 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 corre. Bien, bien. ¡Uh, tamales de pollo! Bueno. Seguimos adelante. ¡No! No nos vamos a detener solo por haber muerto unas... No nos vamos a detener solo por haber muerto unas cuantas veces. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Para acá. Para acá. No agarre esos looms. Ni Pepe, ni Pepe. A veces así pasa. Salvamos al diminuto. Porque lo necesitamos. Por eso nos metimos a esta misión. Por los diminutos. ¡Uh! Así, así. Concentración. Si ven que me quedo callado es porque estoy concentradísimo, ¿eh? Bueno, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe en mi nivel de concentración. Porque sabrán ustedes que... Tampoco es que yo me concentre mucho, que digamos. Aparte tengo déficit de atención por eso. Vamos por acá. Por acá, por acá. Salúdame, manita. Salúdame, mano. ¡Uy! Ok. No importa. ¿Cuántas veces tenga que repartir? ¿Cuántas veces tenga que repetir esta misión? Ya me cansé. Ya me cansé. En serio que ya me cansó esta misión. ¡Maldita! No tengo los suficientes reflejos para pasar esta misión. Debería tenerlos. Porque ya llevo rato jugando Rayman. Y igual el no jugarlo diario es... Un factor considerable. Para no pasar bien las misiones. Pero... Pero nada. Yo de por sí no tengo buenos reflejos. Y ahora con estas misiones... Pues no, no manches. No manches. Por fin quedó. Y tengo a los 3 diminutos. Así que... Lo único que queda... Ah, ya la pasé. Bien. ¡Uh! Oro. Bien. ¿Con estos diminutos ya me alcanza? Por favor, díganme que con estos diminutos ya me alcanza. No. Trato de hacer el gijito, pero no puedo. Díganme, por favor, que con estos diminutos ya me alcanza para desbloquear la siguiente misión. Aquí, lo que me liberaron fue a la muchacha esta. Pero, yo lo que necesito es que me liberen la otra misión. Y ya quedó liberada. ¡Bien! Bien bonito. Con esos 3 diminutos, quedó liberada la misión. Y después siguen estas. Tengo el ligero presentimiento que esta es una de esas misiones de córrele que te alcanzo. No sé por qué. No sé por qué tengo ese ligero presentimiento. Saben de que esta es de las misiones de córrele que te... Híjole. También, aparte de todas esas misiones en las que te metes a los hoyitos y que hay picos... ¡Uy! Bueno, vamos a tratar de hacerla. Así, así. Así, así. Bien, córrele. ¡Córrele, Rayman! ¡Córrele! Esos monos andan limpiando el piso. ¿Qué onda? ¡Aquí! ¡Zapito! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Zapito! ¡Gracias! Levanta eso. ¡Gracias! Levanta el otro. ¡Gracias! ¡Uh! ¿Dónde estabas en la otra misión, Zapito? Te necesitaba en la otra misión y nunca viniste a ayudarme. ¡Ajá! ¡Ajá! Igual. ¿Será por acá o por acá? Yo digo que es por acá. Así. ¡Córrele! Rápidamente. ¡Pum! ¡Pum! Y de este lado tiene que haber algo oculto. ¡Bien! ¡Uh! Aquí debe estar la reinita. ¡Reinita, dónde anda? Vine por usted. ¡Reinita! ¡Reinita! Vine por usted. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, reinita? Voy para acá. Brinco. ¡Uy! ¡No! Me piqué la cola. Bueno. Para acá. Y así. ¡Uy! Es que esto de que tengas que enderezarlo en tiempo real está... ¡Uy, uy, uy! ¡Ok! ¡Va de nuez! ¡Va de nuez! Es que cada vez ponen más complicados esos 3Ds. ¡Uh! Rompecabecitas o no sé qué sean. Voy por acá. Igual. ¡Ah! Es que es por acá. Es por acá. Y ya estando de este lado, lo que hago es... Voltear toda. No. No, de hecho no. Es así. Es así como yo le estaba haciendo. Ah, después me enderezo de este lado. No puede ser. A ver. Ya basta. Es por acá. Brinco y se... Brinco y se endereza. No, no, no. Bueno. Seguimos adelante. No pasa nada. Es que esta misión... En serio. ¿Por qué? Cada vez... ¡Uh! A ver. Brinco y se... No, no, no. Brinco y se endereza. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Brinco para acá. No, no, no. Bueno. Ya la pasé así. Siento como que esa cosa se va a caer tarde o temprano. Ajá. Ah, ok. Es así. Brinco, brinco, brinco. Bien. Ah, esto que se voltee así. ¡Uy! Casi me cae. Ajá. Esto se tiene que voltear... Así. ¡Uy! Ya no sé muy bien, eh. Así. Bien. Se va bajando, se va bajando con mucha paciencia y dedicación. Yo me vengo para acá. Ahora esto. Eso no sé si sea bueno o sea malo. Ok. Tengo... Creo que ya sé qué es. Creo que ya sé qué es. Así. Vamos a ponerlo así. Así. Me bajo. Y creo... No sé. No estoy muy seguro. Pero creo que esto se tiene que ir para acá. Porque si me toca, me quema. No sé. Parece fuego. Ahí está. Nunca me había tardado tanto en pasar una de estas. Pero está bien. Está bien. Mientras agarremos a los diminutos... Todo está perfecto. Vamos para acá. Vamos de este lado. Ajá. Ya. En serio. Tengo la garganta medio... Medio irritada. Porque... Estos días ha estado haciendo un poquito de frío. Y tengo un poquito rasposa la garganta. No sé si alcanzan a escuchar que me... Que me escucho un poco constipado. Y con la garganta rasposa. Pero... Es por eso. Por eso. Nada más. Así que... Perdón si de repente ven que me quedo callado. Si me quedo callado... Es porque se me cansa la garganta. Y creo que ahí vienen unos monos que me van a perseguir. Así que córrele. Córrele Rayman. No te quedes pensando, por favor. Uy. ¿Qué son esas cosas? Están viendo que le tengo miedo a los dinosaurios. Y todavía me sacan estas cosas. Uy. Uy. Ah. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que me haya matado? Si me escondí perfectamente. Yo me escondí perfectamente. Vamos por acá. Por acá. Mueve. Mueve. Bien. Por acá. Híjole. Es que... Es cambiar de pared y subir la cosa esa rápido. Cambiar de pared y subir la cosa esa rápido. Recuerda. Cambiar de pared y subir la cosa esa rápido. Así. Cambiar de pared. Cambiar. Eso. Así. Así. Bien. Así. Bien. Bien. Uy. Ay. Si lo alcancé a salvar por nada. Por nadita. Ya se fue para allá el dragón. Rompelo. Vientos. Ahora. Bien. Bien. Uy. No alcancé. Uy. No alcancé. Uy. No alcanzo. Y si alcancé. Bueno. 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 Así. Me comió. ¿Pero cómo? Bueno. Vamos corriendo para acá. Corta eso. Voy para acá. Voy para acá. Por acá. Para acá. Para acá. Bien. Ahora sí lo alcancé. Voy de este lado. De este lado. De este lado. Y de este lado. Bien. Bien. Ahora sí le alcancé a Libra. Ahora sí le alcancé a Libra. Alcanzo al monito. Bien. Mueve eso. Uy. En serio que se requiere muchísima concentración para este triste juego. Eh. Yo pensé que era juegos para niños menores de 3 años o no sé. Pero no. Ya me di cuenta que me acabo de morir. No. Me quedé encerrado. De hecho. Ok. Voy para acá. No. Ya me cargó. No. Me cargó. ¿De dónde salió? Bueno. Está bien. Voy para acá. Mueves. Mueves. Esta parte estuvo difícil. Y la tengo que volver a hacer otra vez. Hijo de su madre. Ya no entendí. Así no era. Voy por acá. Por acá. Por acá. Bien. Así era. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo logré. Ya lo logré. Es que tengo que poner atención a todo. Es que en serio. Ustedes. No sé si hagan. También. Yo creo que muchos de ustedes también hacen gameplays. Yo creo que muchos de ustedes también hacen gameplays. Y sabrán. Que no es lo mismo jugar nada más concentrado. Que jugar concentrado. Y además de todo. Y además de todo. Tener que estar hablando en el video. No es igual. Quédanme. Que no es igual. Muchos podrán decir. Pero es que ¿por qué te matan tanto? Si no. Trata de jugar el juego. Trata de concentrarte mientras estás jugando. Y además de todo. Tener que estar narrando el video. No quedarte callado. Es complicadísimo. Estar concentrado en todos los aspectos. Estar concentrado en todos los aspectos. No es nada fácil. Nada fácil. Vamos por acá. Por acá. Bien. Salvo al monito. Salvo a este. Me voy. Me voy. Uy. Uy. Ese mono me quiere alcanzar. ¿Por qué? Creo que me está alcanzando. De hecho. Así. Uy. Carajo. Y todavía tenía una. Bueno. Vamos otra vez. Vamos. Vamos. Esta ya es la última misión. Todo el tiempo se fue en estas misiones. Vamos. Bien. Híjole. Se me fue ese mono. Tengo que regresar. Porque tengo que salvar ese mono. Si no. No voy a poder hacer. Las otras misiones secundarias. Digo. Las otras misiones del juego. Vamos para acá. Para acá. Bien. 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 Ajá. Uh. Uh. En serio. Si ven que me quedo callado. Es una. Porque me estoy concentrando. Y otra. Porque. Uy. 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 Porque me canso de la garganta. Por eso. Uy. Ahora. ¿Esto? ¿En serio? Yo pensé que ya se había acabado. No puede ser. Corre. Corre. Corre mono. Eso. 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 Son tres dragones. Tres dragones. Los que me están persiguiendo. Bien. Casi me comía ese. Pero no. Pero no. Bien. Híjole. Híjole. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ay mamacita. Vamos para acá. Creo que ya. Creo que ya se acabó esto. Por favor. Díganme que sí. Ay. Sí. Aquí había algo. Yo lo sabía. Sabía que aquí había algo. Se me fue un diminuto. Creo. De los que alcancé a contar. Se me fue uno. Pero estoy seguro de que fueron más los que se me fueron. A ver. Por acá. Por acá. Bien. 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 Listo. Otro diminuto más a la lista. No sé cuántos me faltaron. Traté de agarrar los más que pude. Pero créanme que entre estar concentrado. En no morir. Concentrado en cómo pasar el escenario. Y concentrado en hablar. Pues. Hay muchas cosas que se me escapan. Yo sé que hay muchas cosas que se me escapan. Pero es por eso. Ah. Uh. En realidad solamente me faltó uno. Solamente me faltó un diminuto por salvar. Pero. Está bien. Está muy bien. Vamos. Vamos. Oro por favor. Bien. Uh. Uh. Báilale. Rayman. Te lo mereces. Mereces echarte tu bailecito de la victoria. Rayman. Uh. Qué cansancio. Ya se me cansó la garganta. Se me cansó. La voz. Ah. Y la espalda también un poquito. Ja. Ja. Bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Créanme que yo leo absolutamente todos los comentarios que me dejan. No tengo tiempo de contestarlos todos. Pero créanme que leo todo lo que me dejan tanto en Twitter como en Facebook y YouTube. Leo absolutamente todo. Así que nada. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Chao. Uh. Vamos a ver si puedo hacer el giro. Uy. Sí me salió el giro. ¿Cómo se hace ese giro? Haz el giro Rayman. Oh.